Hola amigos de Viva Basket, hoy venimos a la hamburguesería a conocer cómo se prepara la hamburguesa Jordan. Acompáñenme. Al entrar a la hamburguesería se siente el ambiente deportivo en todo su esplendor. Una vitrina con algunos ejemplares de los sneakers más famosos de Jordan, una pared llena de tarjetas coleccionables y el olor de la carne recién hecha te invitan a pasar un momento increíble. Hola, ¿qué tal? Estamos en la hamburguesería y pues el concepto es totalmente deportivo. Teníamos que ponerle un nombre a cada hamburguesa y obviamente tendría que ser de algún jugador de cualquier deporte, pero de los más famosos y pues justamente no podía faltar Michael Jordan. Soy un gran admirador y fanático de su majestad, entonces no podía faltar. La hamburguesa que lleva el nombre del famoso número 23 es realmente deliciosa. Una jugosa carne de res de 200 gramos, queso vegetales, un toquecito de catsup, mostaza y mucha salsa barbecue. Un sabor digno de seis anillos de campeonato. Mira, tenemos alrededor de ocho hamburguesas diferentes, todas llevan carne de res de 200 gramos. Y por ejemplo hay una que se llama Kobe Bryant, que lleva los de cebolla. Hay otra que se llama Canelo Álvarez, que es de pollo, por ejemplo. Tenemos también papas a la francesa, tenemos papas curly, gajo, alitas, cerveza de barril, cerveza de botella. Muchas gracias a Eder por la invitación y por crear este concepto de hamburguesería, que estoy segura todos los amantes del básquetbol y de los deportes van a amar. Claro que sí, mira, estamos ubicados en calle 10, número 83, local 3, dentro de la plaza Toltecas. Y los horarios son de lunes a viernes, estamos de una de la tarde a diez de la noche y los sábados de una de la tarde a nueve de la noche. Y los domingos no abrimos. Yo muero por regresar por otra deliciosa hamburguesa Jordan.